Muy buenas noches y bienvenidos un martes más al Espacio Político de la Tribuna y es turno esta ocasión para la participación de Unidas Podemos. Ya se encuentra con nosotros su portavoz Nadia Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya no sé ni en qué hora vivo. Pues nada, buenas noches a todos y a todas y a que venimos a charlo un ratito. Muy bien, pues es casi que de obligado cumplimiento comenzar hablando con esos presupuestos de 2023 que hace muy poquitos días han sido aprobados únicamente con los votos a favor del Partido Socialista y de Ciudadanos. Los partidos, los grupos que están gobernando actualmente en Alcalá de Guadaira. Unidas Podemos en concreto votó en contra. ¿Por qué principalmente? Pues principalmente porque son unos presupuestos que no se adaptan a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas, como dijimos en la exposición de motivos. Son unos presupuestos poco participativos, que no es que ya lo digamos nosotros, que es que incluso el socio de gobierno, Ciudadanos, denunció que no habían contado con ellos para hacer los presupuestos. Eso ya después negociaron, por lo que se ve la negociación era dame dinero que yo también quiero fotos, porque en dos días se pusieron de acuerdo y al final ha sido que estarle partida a barrios, que de verdad le hacía falta esa inversión para que ellos tengan más propaganda electoral. Eso es lo que ha ocurrido con Ciudadanos, porque sí que es verdad que toda la oposición coincide en lo mismo, que tras una negociación con Ciudadanos lo único que se ha modificado el presupuesto es incrementar las partidas, pero para publicidad. Sí, para publicidad, para promoción de protección civil, por ejemplo, en caso de la delegada de gobernación o para promoción en la delegación de juventud, pero promoción que se dedica a dar conferencias y charlas, no a abordar realmente los problemas que tiene la juventud en Alcalá de Guadaira. Y bueno, al final ha sido eso, aumentar más el gasto publicitario en las delegaciones que le corresponden a Ciudadanos. Y al parecer de unos presupuestos que eran nefastos para nuestros vecinos, ahora se arregló con medio millón de euros más para, ya te digo, para propaganda en sus delegaciones, propaganda electoral de cara a las elecciones de mayo. Cosa que también influyó en que nuestro voto fuese en contra, aunque nosotros ya el voto lo teníamos decidido de antes porque, ya te digo, no son unos presupuestos que abarquen los problemas reales, no abarca los problemas de empleo, no soluciona los problemas de sostenibilidad, de vivienda, de servicios públicos. Como el señor Mora, en un alegato totalmente demagógico, nos acusó a la oposición de votar en contra de los servicios públicos. ¿Qué servicios públicos si están todos privatizados? Si lo único que te comprometiste en 2020 fue a hacer un estudio para recuperar el servicio de ayuda a domicilio, y ni eso siquiera has hecho. Y tenemos un servicio de ayuda a domicilio con trabajadoras cada vez más en precario y con usuarios que todos los días presentan quejas porque no se les da el servicio que necesitan. Dijo que votábamos en contra del cambio climático. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira lo único que ha hecho en la lucha contra el cambio climático es aprobar la moción de emergencia climática que presentamos en septiembre de 2019. Es lo único que ha hecho, de las medidas que venían en esa moción no se han aplicado ninguna. Hablaba de votar en contra de la protección de la masa arbórea. Por favor, si es que todos los días tenemos que denunciar podas salvajes y talas indiscriminadas de árboles. Si es que estamos viendo como la ribera del Guadaira pierde masa arbórea de Asidia también, que están convirtiendo en un jardín lo que antes era un parque natural y me vienes diciendo que votamos en contra de recuperar la masa arbórea. Si es que llevo desde 2019 dándote la murga con los árboles, con cambiar el sistema de poda, con plantar árboles en el mantenimiento de los que hay, con que se señalen los árboles singulares, con que se pongan los árboles que es adecuado, nada de eso viene contemplado en los presupuestos, al revés. Si hay un proyecto donde hay tres árboles y estorban los árboles, no se modifica el proyecto, se quitan los árboles. Y ahora me vienes diciendo que yo, que mi grupo vota en contra de eso, por favor, a los ciudadanos no se les puede engañar de esa forma, vamos, demagogia de manual. Y eso hizo que votásemos en contra. Que, bueno, al fin y al cabo, la tónica que sigue el PSOE, el PSOE tiene un discurso de izquierda de boquilla, pero cuando hace las políticas, son políticas neoliberales puras y duras, vamos, no tiene nada de izquierda de esos presupuestos, ni estos, ni los que presentaron en 2019, pues, vamos, que al final estos son continuistas para terminar los proyectos que empezaron en 2019 y que, bueno, en algún momento habrá que terminarlo, mejor ahora, que hay elecciones en mayo, y así nos podemos hacer las fotitos. Por lo tanto, ¿consideran que la única novedad que presentan estos presupuestos son esa inversión de cuatro millones de euros para la publicidad? Sí, y yo te digo, para lavar su imagen, porque, al fin y al cabo, a los vecinos poco les soluciona eso. Siguen hablando de polígonos inteligentes. Es cierto que muchos polígonos ya se están limpiando y el estado de abandono que presentaban hace un par de años ya no lo tienen. También es verdad que está llegando dinero de todos lados, y hay planes de empleo de todos lados y se está aprovechando ese dinero para limpiar los polígonos. Yo eso no lo critico, me parece bien, pero que no me hable de polígonos inteligentes cuando hay polígonos que no llegan ni la fibra óptica, cuando hay polígonos que hemos denunciado que no tienen ni siquiera luz de noche, que van los trabajadores a oscuras a trabajar, como puede pasar en Siderurgia, que van con la linterna del móvil alumbrándose, lo cual provoca una falta de seguridad importante. Y me estás hablando de polígonos inteligentes, por favor, vamos a hacer un poquito serio que los ciudadanos lo ven, que no hace falta, ¿verdad? No se puede tomar la gente por tonta, por lo menos, desde nuestro punto de vista. Señora Ríos, ¿en qué se invierten esos 4 millones de euros destinados a publicidad? ¿Cuáles son las partidas? Pues son las delegaciones que se pueden hacer, que se puede haber propaganda, en actos en el Ribera del Guadaira, en inaugurar parques infantiles, y en hacer pan y circo, básicamente, es lo que están haciendo, en animar los parques infantiles, dos zonas de cantajuegos, todos los fines de semana hay ahora mismo actuaciones, en prácticamente todos los parques infantiles, en el Ribera del Guadaira, en el Teatro Gutiérrez de Alba, para ganar la gloria del equipo de gobierno, de la señora alcaldesa del equipo de gobierno, básicamente es en eso, es lo que se está destinando el dinero, y en presentar una alcaldesa futura, pero que, como ya hemos dicho muchas veces, en algunos casos es una alcaldesa más bien medieval. Habla de pan y circo, su compañero Rubén Ballesteros, en el Pleno, bueno, pues podríamos decir que creó el momento de la mañana, con esa canción de teatro, puro teatro, que puso a reproducir en su intervención, ¿qué les pareció esta postura del compañero? Pues la verdad es que dijo lo que sentimos mucho, no solamente en la corporación, sino en el resto de vecinos y vecinas, después del espectáculo que dieron los socios de gobierno, de presentar los presupuestos en un pleno ordinario, retirarlos, porque no contaban con los apoyos, y, como ya te he dicho, en dos días, solucionar los problemas, y todo bien la defensa que hizo la señora Carro de los presupuestos, que lo defendió más que el señor Mora, que es el delegado de Hacienda, es que al final todo se resume en eso, que es puro teatro, todo lo que te estoy diciendo, que intentan, toman a la gente por tonto, y bueno, que mejor que significarlo de esa forma que queda el mensaje claro y conciso. Bueno, también desde la oposición han señalado el informe del interventor, que tiene ciertas dudas acerca del presupuesto. Sí, sobre todo en cuanto al tema de los ingresos. Nosotros ya el año pasado criticamos también el informe del interventor acerca de la regla de gastos, es verdad que desde la pandemia está suspendida la regla de gastos, pero lo que le preocupa al interventor, y lo que nos preocupa en particular a nuestro grupo, es que cuando se vuelve a instalar esa regla de gastos, no tenga el ayuntamiento ingresos suficientes para abarcar la deuda que tiene, que ronda en torno a unos 15 millones. Es por lo que lo pusimos de manifiesto, igual que lo puso de manifiesto el interventor en su informe, que ya te digo, no es el primero, pero ya el año pasado también venía haciendo alusión a lo mismo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla, porque el Partido Popular aseguraba la semana pasada en este espacio que iba a presentar alegaciones al presupuesto. ¿Ustedes lo contemplan? No, porque ya hemos presentado alegaciones en otros años, hemos presentado partidas, de todas formas tienen mayoría absoluta, la deshecha, para que vamos a perder el tiempo con la de trabajo que hay, con la de cosas que hay que hacer en Alcalá, cuando sabemos que eso ya está aprobado, ya ellos tienen mayoría, bueno, aparte de que tengan mayoría absoluta, también la conseja no adscrita se abstuvo, con que cuentan con los votos suficientes para echar atrás las alegaciones, aparte de denunciarlo públicamente, y de qué es lo que estamos haciendo, tampoco tiene mucho sentido perder tiempo y trabajo en algo que sabes que no va a funcionar. Nosotros ya están, ya se han aprobado, vamos a seguir para adelante denunciando las carencias que presenta nuestro municipio y ya está. Bueno, pues continuamos nosotros también hacia adelante y uno de los proyectos estrella que está realizando este Gobierno Municipal es la remodelación de la calle La Mina, de la calle Nuestra Señora del Águila, que se han retrasado la finalización de su obra hasta dos o tres días antes del comienzo de la Semana Santa. Partidos de la oposición han criticado que esto es una decisión electoral, una decisión de propaganda, pero sin embargo desde el Gobierno afirman que ha sido debido a las lluvias de las últimas semanas que ha imposibilitado ese transcurso normal de la obra. Desde Unidas Podemos, ¿cuál es la postura? Hombre, viendo la tónica general, cómo están todas las obras que empezaron, que todas están paradas de cara a las elecciones, nosotros nos inclinamos, además viendo que la obra sí está bastante avanzada, nosotros nos inclinamos a pensar también que la finalidad que tiene es eso, inaugurarla de cara a las elecciones. También creo que es jugar con fuego, porque planteártelo para dos o tres días antes de Semana Santa para que ocurra algún imprevisto, se le puede volver en su contra, porque las cofradías de Semana Santa todas pasan por ahí, si la obra no está terminada, se puede ver un numerito, en Semana Santa, entonces yo creo que es jugar con fuego, pero vamos, de esta gente, o sea, del PSOE no me extrañaría nada que estuviesen piano piano para inaugurarlo de cara a la Semana Santa y que luzca la calle La Mina como ellos piensan que debe luz y evidentemente. Y hablando de obras paralizadas, ¿el instituto cómo se encuentra? Pues curiosamente ayer vimos que había gente, había cuatro personas allí trabajando, parece que sí, que han empezado las obras. Yo sinceramente lo veo siempre, siempre que paso lo veo igual, yo no veo avances ninguno, también es verdad que con cuatro personas poco se puede avanzar. Yo sigo diciendo lo mismo, esto ya es el día de la marmota, ha habido mucho tiempo para realizar la obra desde que pusimos la primera piedra y bueno, esperemos que cuando empiece el curso el instituto esté terminado, porque volvemos a lo mismo, hay niños que no saben dónde los van a instalar si el instituto no está finalizado. La señora González sí se ha comprometido, se ha dicho públicamente que se compromete a que el instituto esté finalizado, yo creo que es que no le queda más remedio que finalizarlo, pero vamos, se supone que tendrían que estar ya funcionando, o sea que este curso tendrían que estar los niños ya en el nuevo instituto y ya te digo, yo es que no veo avances y paso por ahí porque es mi paso diario, no veo que la obra avance. La señora González también además se comprometió y la semana pasada en este espacio a que el año que viene, en 2024, el tranvía iba a ser una realidad en Alcalá. Yo cuando lo vea terminado ya te lo diré porque han puesto tantas fechas, han anunciado tantas veces que viene dinero de Europa, que viene dinero del Estado, que viene... Es cierto que las vallas y las vías y eso sí se están reparando, pero bueno, las vallas y las vías y eso también se pusieron en su día y desaparecieron, todas se vandalizaron. Yo es que, ya te digo, hasta que no lo vea funcionando, no me lo voy a creer porque son muchas promesas ya y muchas fechas y al final nunca... a la bicha está, vamos, que no se ha cumplido ninguno de los plazos que estaban previstos. De todas formas, yo sigo diciendo que el tranvía no soluciona los problemas de transporte en Alcalá de Guadaira. El recorrido no abarca a la mayoría de la población, los vecinos y vecinas que vivan en la zona centro, en la zona del campo de las Beatas, el tranvía no le soluciona mucho y después lo que llega es a la Pablo de la Vida, tampoco llega directamente a Sevilla, con lo cual no veo que sea un transporte eficiente para solucionar la conexión que tenemos con Sevilla, que es que hay 15 kilómetros y tenemos una hora y media en transporte público para llegar a Sevilla. Si queremos luchar contra el cambio climático, si queremos disuadir el uso del transporte privado, vamos a dar soluciones que realmente sean efectivas. Yo no puedo tardar mi coche media hora y en el autobús una hora y media o en el tranvía en este caso porque, como ya te digo, llegaría solamente a la Pablo de la Vida y de ahí ya tendrías que hacer transbordo para llegar a Sevilla. Es que incluso yo lo he comentado muchas veces, vecinos que vivan en el campo de las Beatas llegan a la Pablo de la Vida en su vehículo que a la parada del tranvía. Entonces, no le estás dando el servicio que realmente necesitaríamos si de verdad queremos tener un transporte público de calidad y en las conexiones con Sevilla idóneas para la cercanía que tenemos. Hablando del tranvía, este tema ha generado bastante revuelo en las últimas semanas entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que desde el Partido Socialista la alcaldesa Isabel Jiménez pues exigía a la Junta de Andalucía avances en este proyecto y el PP en contra pues le achacaba que la responsabilidad había sido del PSOE durante todos estos años atrás. ¿La oposición también se une a esta crítica? A ver, es que no le falta razón al Partido Popular. Es cierto que durante mucho tiempo el proyecto del tranvía ha estado en la mesa de la señora Susana Díaz y desde aquí no se ha metido nunca prisa para que se haga el tranvía. Pero bueno, tampoco podemos estar todo el tiempo echándole la culpa a la herencia recibida que el señor Moreno Bonilla va a hacer ya cinco años que gobierna en la Junta que le ha dado tiempo de presentar proyectos, de terminar proyectos o por lo menos de que se vea algún avance. Es igual que con el Instituto, por ejemplo. Es verdad que el problema no viene a raíz de que el Partido Popular gane las elecciones. El problema lleva existiendo por lo menos 30 años en Alcalá. Pero si tú te has comprometido, tú has dicho una fecha de finalización, tú eres el responsable en este momento. Tampoco podemos estar todo el tiempo culpando a los anteriores gobiernos, aunque tengas razón. Pero no podemos vivir de la renta durante todos los cinco años que va a hacer ya el gobierno del Partido Popular. Ahora incluso con mayoría absoluta que tendrían menos problemas para aprobar presupuestos para destinar partidas y demás. Lo que pasa es que también nos dedicamos a hacer política para los que más tienen y después cuando hace falta invertir pues nos falta el dinero que no hemos recuperado, o sea, que hemos perdido con aprobarles, o sea, con quitarles impuestos a los que más tienen, evidentemente. Hablando de este transporte que beneficie un poco todos, de este transporte público, ¿han pedido la realización de una agenda 2030 que presente mejoras para el área metropolitana? Sí, bueno, nosotros fuimos concretamente Izquierda Unida fuimos los primeros que empezamos a mantener contacto con los grupos municipales alrededor de nuestra provincia para lo mismo, para realizar una agenda 2030 que de verdad solucione los problemas de nuestros vecinos y vecinas, que aborde un transporte público, unas conexiones de calidad que aborde el problema de la vivienda de una forma metropolitana, que no mire cada uno por su interés, sino que se haga de una forma compacta, que mire por el suelo industrial, por las industrias que se están, por las fábricas que se están montando en esta zona. Y bueno, ha llegado a nuestros oídos que cuatro ayuntamientos en los que gobierna el PSOE, que son Alcalá de Guadaira, dos hermanas La Rinconada y Sevilla, evidentemente. Tienen ya un proyecto de una agenda metropolitana 2030. Lo que ahora demandamos y por lo que hemos estado reuniéndonos con los distintos grupos municipales de esos cuatro municipios es que sea una agenda metropolitana que no sea especulativa, que sí, que contemple las necesidades reales, que si hacen falta en el área de Sevilla 10.000 viviendas, que Alcalá no haga 10.000 viviendas, dos hermanas haga 10.000 viviendas y las haga La Rinconada, sino que se distribuyan esas 10.000 viviendas en toda la zona, con el suelo industrial igual y con el transporte, un transporte que conecte el área metropolitana de forma sostenible y de forma eficiente, evidentemente. Lo que pedimos también es que esa agenda se haga de forma participativa, que no se quede solamente en esos cuatro ayuntamientos que, como te he dicho, son del mismo color, sino que cuenten con la participación de los demás actores, no solamente de los demás grupos políticos, sino de asociaciones, de plataformas y demás que también se van a ver afectadas por esa agenda metropolitana. Y, bueno, también que se haga de una forma escalonada, que una vez que esté el proyecto en marcha se puedan ir sumando los distintos municipios que conforman la provincia de Sevilla, que son 46 municipios más, aparte de los cuatro que ya se supone que lo están hablando. Esta agenda 2030 que está elaborando elaborando el Partido Socialista de estas cuatro localidades, como bien comenta, ¿es de momento un estudio o ya van a comenzar a darse los primeros pasos? De momento es un proyecto piloto. Son estos cuatro, porque aparte de que los cuatro ayuntamientos gobiernan el PSOE, son los cuatro que ya tienen su agenda metropolitana, local, y su agenda urbana aprobada. Pero sí es verdad que la agenda que se ha aprobado en La Rinconada dista mucho de la que se ha aprobado en Alcalá. La agenda urbana en Alcalá básicamente consiste en terminar la calle La Mina, hacer el centro de guarda en la calle Orellana. Ya está, no tiene más fundamentos. Y volvemos a lo mismo, a los polígonos inteligentes, pero ya está, poco más. La Rinconada sí aborda más temas y más temas que son conflictivos allí, por ejemplo, especular con el suelo rural, especular con el suelo industrial y demás. Entonces, lo que se supone que van a hacer ahora es poner los puntos en común y hacer, o sea, y empezar a crear esa agenda metropolitana, pero de momento es un proyecto piloto en función de cómo vaya desarrollándose pues ya se irá expandiendo al resto conforme el resto de municipios también vayan aprobando su agenda local. Pues estaremos muy pendientes si finalmente esas peticiones que hace Izquierda Unida son tomadas en cuenta para la elaboración de esta agenda 2030. Otra de las peticiones que ha hecho Izquierda Unida en los últimos días ha sido la legislación de las plantas fotovoltaicas. Sí, mantuvimos un encuentro con la agrodiputada de Izquierda Unida con Sirarrigo el encuentro era con los distintos sectores productivos de Sevilla donde cada uno fue a exponer los problemas que presentan y nosotros estuvimos allí para interesarnos de esos problemas de los distintos sectores productivos y le propusimos eso, la necesidad de que haya una legislación de las plantas fotovoltaicas ya que tal y como está regulado ahora mismo el mercado los beneficios se los lleva las tres grandes eléctricas Endesa Iberdrola y Naturgi y los municipios como por ejemplo Alcalá que es uno de los que cuenta con mayor número de plantas fotovoltaicas no tiene beneficio alguno no repercute en el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas entonces nosotros pedíamos que de alguna forma el ayuntamiento pudiese tener ese tipo de energía por ejemplo para el alumbrado público si nos cuesta un millón de euros el alumbrado público pues mira eso podría suponer un ahorro en los presupuestos y poder destinarlo a otras causas también hemos como hemos pedido la instalación de fotovoltaicas en instalaciones deportivas en edificios públicos en centros educativos y demás pues igual desde esa si se hiciese esa legislación con esa misma energía se podría alumbrar estos tipos de edificios y igual supondría un coste o sea un ahorro importante en los presupuestos que bueno se podría destinar para generar empleo para crear viviendas para jóvenes o viviendas sociales o para otros o para mantenimiento de nuestros barrios son avances pasitos en el cuidado del medio ambiente en el gobierno local que bueno pues también contempla y desde Unidas Podemos lo han criticado en muchísimas ocasiones la tala de árboles ya lo ha mencionado en el programa de hoy hay varias actuaciones de la ejecutiva local puestas en marcha a día de hoy que están en activo y que desde Unidas Podemos han dicho que van a estar muy pendientes de esa tala de árboles si se van a talar si no se van a talar que es lo que va a suceder si se talarán casi seguro ya te he dicho antes y aquí hay un proyecto donde hay un árbol donde no se modifica el proyecto se quita el árbol y ya está después buscaremos la forma de producir CO2 vamos a estar vigilantes en Nueva Alcalá nos dijeron bueno pedimos a Diputación que se desentase la zona que ya de por sí son estacionamientos porque aparcan los vehículos allí pedimos que se desentase esa zona y que se creasen zonas verdes porque hay espacio para las dos cosas hablamos con el delegado de servicios urbanos que nos dijo que los eucaliptos iban todos fuera no lo entendemos si lo que vas a hacer es una zona de aparcamiento una zona verde mantén esos eucaliptos que son eucaliptos que tendrán como mínimo 30 o 40 años que los tienes ya grandes que ya dan sombra y protege eso de momento hemos comprobado que lo que se ha hecho es reafirmar el firme para la redundancia y de momento los árboles los han dejado en su sitio esperemos que sigan así y que no talen más árboles en el proyecto de la Nocla también estamos vigilantes porque también anunciaron que habían pinos que los iban a quitar porque también estaban en medio del camino de momento en la fase que se está llevando a cabo no hay indicios de que vayan a talar esos pinos el problema es cuando se haga la segunda fase que empieza o sea que si es donde se encuentran los 20 pinos esos que hay que talar igualmente vamos a estar vigilantes y bueno desde Izquierda Unida estamos intentando desde Izquierda Unida desde la constitución de la mesa del árbol estamos intentando contactar con de 80 asociaciones ecologistas y demás en Andalucía para ver si se presenta una ILP o algo que elegirle la tabla indiscriminada de árboles porque claro ahora mismo si lo hace sin permiso lo que tiene es una multa que a veces resulta muy barato saltarte el permiso y talar el árbol pero las consecuencias realmente son muy graves entonces estamos buscando a ver de qué forma se puede presentar para que eso quede legislado y no se cometan los arboricidios las atrocidades que se están cometiendo no solo en Alcalá se está cometiendo en muchas partes de Andalucía y de España pero bueno por la parte que nos toca nosotros vamos a seguir denunciando que se repete nuestro arbolado urbano Hablando de Alanocla ¿qué le parece las peticiones que han realizado los vecinos que han pedido en varias ocasiones ya que se les escuche al ejecutivo local no están de acuerdo con la obra en la manera en la que se está realizando la obra no entienden por qué el carril bici tiene que ir por medio del paseo y bueno pues se carga el paseo que ellos tenían también piden un acceso una salida de emergencia que no se contempla en el proyecto ¿qué le parecen estas peticiones? Hombre a mí las peticiones me parecen razonables no están pidiendo nada que sea ni siquiera requiere una modificación sustancial del proyecto simplemente piden más zonas de estacionamiento lo cual es lógico porque además hay una residencia de ancianos que sobre todo los fines de semana vienen los familiares y hay problemas de estacionamiento como puede haber en el resto del municipio en cuanto al carril bici es que la explicación que dan no los vecinos sino la gerencia de urbanismo es que en esta primera fase no hay problema pero como te he dicho hay otra fase que llega hasta el puente y ahí es donde el carril bici no cumple con si se hace donde ellos dicen no cumple con las medidas reglamentarias que tiene que presentar el carril yo sé que el delegado de servicios de urbanismo si se ha reunido después de reunirnos nosotros la oposición con los vecinos después de presentar la moción a pleno por urgencia y que fuese rechazada ellos se han reunido con los vecinos para explicarles cómo va finalmente el proyecto en el caso de los contenedores por ejemplo si es verdad que ellos los pedían soterrados vienen soterrados pero al parecernos en el sitio donde los vecinos querían no sé si es que es por alguna dificultad técnica porque la verdad es que no el señor Morano nos ha dado más explicaciones yo creo que lo que piden los vecinos es algo razonable y la salida de emergencia es verdad la calle de la Nocla es una ratonera y ahora con la obra todavía más entonces si viene una ambulancia a un vehículo de extinción de incendio y eso es que no cabe por la anchura de la calle no cabe el vehículo lo cual es un grave problema pero finalmente el proyecto continúa hacia adelante si las peticiones el proyecto se ha contemplado lo de los estacionamientos se ha contemplado lo de los contenedores los contenedores la accesibilidad también era un problema y bueno también se va a adaptar se va a poner rampas y demás en la zona del carril y de acceso a los contenedores pero sin embargo la salida es que ellos niegan la gerencia de servicios de urbanismo niega que haya problemas de de la salida de emergencia dice que ahora mismo está así por la obra pero que cuando la obra termine si tienen la salida de emergencia hasta ahí te puedo contar yo no creo que los vecinos pidan por pedir imagino que los que están allí son los que lo sufren y los que lo padecen y son los que lo saben esto es lo que pasa cuando tú no te reúnes con los afectados se reunieron con los vecinos de la Nocla para presentarle el proyecto pero tú te tendrás que reunir primero para ver cuáles son las necesidades que tiene el barrio y después te presenta el proyecto si tú no escuchas a las personas que viven allí difícilmente vas a poder satisfacer las necesidades y al final te encuentras con que tienes que modificar el proyecto no habías empezado a la hora bueno pues ya veremos que como finaliza esta obra y si los vecinos quedan o no contentos con el proyecto en la línea de lo que estábamos comentando del cuidado del medio ambiente de la tala de árboles también han pedido un mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad también hemos pedido un mayor mantenimiento un mayor mantenimiento hemos visto como en la zona infantil de la avenida de Santa Lucía la zona verde tiene esos cabones que ya ha provocado caída en algunos vecinos hemos podido comprobar el estado lamentable en el que se encuentran los muros no solamente de pintada sino con con esconchones y que se ve claramente que es un deterioro por falta de mantenimiento en la zona de Nueva Alcalá donde los vecinos pedían junto al lado del colegio del puerto de Alcalá donde los vecinos nos pidieron una zona de esparcimiento que se delimitase esa zona es verdad que lo hicieron se pidió la valla y lo hicieron pero ya por ahí no pasa se ve como hay pastos como hay hierbas a una altura ya considerable lo que pedimos que bueno que ya que se hace que se mantenga estamos viendo como están inaugurando los parques infantiles que a mí me parece muy bien que yo estoy de acuerdo con que se hagan parques infantiles con que se creen zonas verdes pero tener previsto también que las zonas verdes necesitan un mantenimiento que no es lo ponemos nos hacemos la fortitud y ya nos olvidamos que que además después la larga sale más caro porque si tú lo vas manteniendo poco a poco si tú o sea tienes una partida para para mantenimiento como su propia palabra indica se va manteniendo solo si lo dejas que se derrumbe que se deteriore pues al final te cuesta el doble tener que repararlo también han denunciado desde Izquierda Unidad el abandono de la construcción de las viviendas para los jóvenes también otra obra de la Junta que tampoco cumple plazo se supone que tenía que tener que estaba terminada en marzo y lo único que tienen allí es abierto el agujero donde se supone que van los cimientos pero ya está ayer pedimos información de hecho va una pregunta de control pero además también hablé con el grupo con el grupo popular para ver si ellos tenían información de primera mano porque los rumores que nos llegan es que la constructora se ha ido ha dejado la obra no sabemos si es como pasó con el instituto que lo que había era una pelea por por el precio de los materiales o que definitivamente la empresa ha abandonado la obra no iba a ser la primera ya pasó con la cubierta de Larvero por ejemplo que también se llevó lo suyo es que volvemos a lo mismo Juanma Moreno se comprometió en la campaña en la anterior campaña no en esta que iba a traer el tranvía al calado que iba a construir el instituto y que iba a construir viviendas para jóvenes y no vemos que termina en nada ni termina el instituto ni viene el tranvía y las viviendas bueno pues ya lo vemos ahí es una piscina que además está provocando que se desprenda el muro que de hecho está apuntalado y además el acceso por la parte de arriba el acceso a los vehículos está cortado porque no se puede circular con el vehículo ¿cuál fue la respuesta del Grupo Popular? no sé no me lo preguntamos ayer me han dicho que iban a recabar la información y ya te digo lo tenemos también lo hemos presentado en una de las preguntas de control esperando a que a que nos den alguno de los dos una respuesta bueno pues señora Ríos nos estamos acercando al final del programa y siempre me gusta dejar estos cinco minutitos finales para ir comentando un poco cómo va el panorama político en Alcada de cara a las elecciones municipales que estamos ya a pocos meses y ya pasadas las navidades pues se va notando un poquito la clave electoral entre entre los partidos poquito a poco se van presentando más candidaturas oficiales cuál es su opinión cómo valora tal y como está ahora mismo el panorama político en Alcada yo creo que ya estamos en la recta final ya algunas es verdad que empezamos lo anunciamos pronto y lo cual nos ha permitido empezar a trabajar en el proyecto a crear eso a crear un proyecto a crear un programa de gobierno y bueno tomarnos las cosas con calma creo que ya está salvo Partido Popular que aún no tiene designado el candidato creo que el resto ya está bastante claro y Vox oficialmente también falta Vox también falta por designar candidato pero bueno los demás ya creo que más o menos se van perfilando quién es cada uno y las candidaturas que va a haber en las próximas elecciones que al parecer va a haber bastantes papeletas eso le quería preguntar temen que el voto de izquierda esté muy dividido es que el voto de izquierda siempre va a estar dividido porque hay hay varios tipos de izquierda vale estamos nosotros por un lado por otro lado hay una izquierda nacionalista que no nos vamos a conjugar nunca porque yo nunca voy a pedir la independencia a Andalucía yo voy a luchar por Andalucía porque tenga el lugar que se merece por historia pero yo no voy a pedir la independencia mi partido no es nacionalista si hay otros que son nacionalistas entonces ahí difícilmente vas a poder llegar a un acuerdo con los demás partidos bueno pues ahí estamos en contacto a ver cómo lo planteamos pero vamos de todas formas yo no creo que sea una dispersión de votos simplemente que cada uno decida lo que quiere más democrático que tenga diez papeletas y pueda coger la que quiera no hay porque siempre en política tampoco dos y dos son cuatro muchas veces dos y dos es uno entonces es complicado bueno ya te lo dije la otra vez tampoco es la primera vez que hay diez papeletas en las elecciones anteriores pasó exactamente igual había diez candidaturas al final salimos los que salimos y bueno hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido contra un gobierno con mayoría absoluta y ya está y el examen pues lo tenemos el 28 de mayo que cada vecino y vecina valorará cuál ha sido el papel de cada uno si es preocupante el ascenso que está tomando la demagogia y el populismo hay grupos que han hecho de eso la política cuando además no mienten pero la verdad la cuentan a medias ¿de quién habla en concreto? pues por ejemplo de Alcalá nos importa o Partido Popular por ejemplo no te tienes que ir muy lejos eso han hecho de la demagogia el arte de la política y lo único que hacen es elevar el tono y crispar a la población pero yo todavía no les he escuchado a ninguno ninguna propuesta de mejora sino más bien todo lo contrario criticar lo que se hace pero nunca aportar nada pasa igual que con Vox por ejemplo no solo en Alcalá sino a nivel nacional simplemente yo me opongo a esto pero yo no digo esto va por ahí como por ejemplo hacemos nosotros yo no estoy en contra de estos puestos se puede hacer de esta forma entonces no sé hasta qué punto eso es un beneficio para los ciudadanos porque además tampoco pueden pretender marcar la agenda de nadie que mucho sobre todo en redes sociales lo que se pretende marcar la agenda política o la agenda o las líneas políticas del resto de partidos cuando yo tengo mis líneas políticas no me las va a marcar nadie habla de que están en contacto con esos grupos de izquierda y están valorando que plantean ¿hay posibilidad de una coalición? bueno ya en Sevilla se ha hecho se está hablando en dos hermanas y bueno estamos hablando aquí de momento nos hemos reunido dos veces y ha sido una primera toma de contacto no te puedo decir si va a ver o no va a ver porque no no ha habido nada nada firme simplemente una toma de contacto de todas formas nuestro partido es asambleario y al final lo tendrá que decidir nuestra asamblea lo que vaya a ser que de momento la otra vez que hicimos la asamblea cuando a mí me nombraron candidata se decidió ir por separado pero bueno la verdad que de septiembre aquí el manorama ha cambiado un poco y bueno será ella la asamblea soberana y la asamblea será la que decida si finalmente hay coalición o vamos cada uno por separado por lo tanto de primeras no se niegan bueno de primeras se han negado después de las reuniones que ya te digo como no hay nada firme tampoco hemos podido presentar a día de hoy a día de hoy como no hay nada firme pues tampoco he podido presentar a la asamblea nada cuando tengamos algo pues ya iremos y ya veremos lo que pasa probablemente cuando vengamos la próxima vez pues ya tengamos una respuesta muy bien pues estaremos muy pendientes a eso de momento me imagino que trabajando en el proyecto que van a plantear y en el equipo ¿no? trabajando en el equipo que más o menos está ya moldeado que ya está casi al completo y claro elaborando el programa que también lo tenemos ya muy avanzado como te he dicho un programa de gobierno un programa con propuestas que se pueden realizar perfectamente en cuatro años y un programa de izquierda evidentemente y que abarca los problemas reales de nuestros vecinos y vecinas además después de 40 años de gobierno socialista y de políticas neoliberales el margen de mejora que tenemos a la izquierda es muy alto entonces creo que con muy poquito se pueden mejorar muchas cosas y bueno ya como te he dicho a presentarnos al examen y a ver que nos sacamos y que el pueblo decida muy bien pues muchísimas gracias señora Ríos por acompañarnos esta noche ya nos quedamos sin tiempo estaremos muy pendientes de si finalmente hay coalición o no muchas gracias y nada buenas noches a todos y a todas pues gracias a la señora Ríos por acompañarnos esta noche aquí en Plató y a todos ustedes desde su casa a través de la pantalla nosotros volvemos la semana que viene con este espacio político en este caso con la participación del partido socialista que ya cerraría la ronda de participación de los grupos municipales con representación en el ayuntamiento hasta entonces que pasen muy buena semana y buenas noches